. Muy contento de todos mis hermanos en RD, la pasión que le meten al deporte, he pasado por la finca, y es increíble como desarrollan el juego allá. De verdad que le dan una chispa única. El juego entre ellas es aquí, en Cleveland, tú sabes, eso es de esperarse, ¿tú me entiendes? Que los fanáticos le den apoyo a sus mismos peloteros de aquí, de la casa. Bueno, sí, me siento muy feliz, agradecido de los fanáticos que pudieron votar por mí en este año, y nada, esperaba venir a más. No, porque lo que Dios tiene para ti, nadie te lo quita, ¿me entiendes? Y Dios tenía eso para él, y él ganó. Un momento que uno nunca va a olvidar. Me siento bastante bien de estar aquí delante de todas estas estrellas. De verdad que me siento bastante contento y de esperar en Dios que este no sea el único, que sea el primero de muchos. Óyeme, algo impresionante, pero lo que tenemos que hacer es disfrutar del momento, porque eso es lo que se quiere. Aunque hemos pasado por mucha baja, tú sabes, nos hemos mantenido positivos siempre, y le damos mucho la gracia a Dios porque las cosas han salido bien hasta ahora. Y esperemos que Dios y cada equipo de nosotros nos den la oportunidad de seguir viniendo y representados en otro país. Bienvenidos a una nueva entrega del Virus Deportivo, un show de televisión con respaldo popular que destaca la actuación de las principales figuras hispanas en el béisbol de las mayores y otras disciplinas. En el día de hoy, desde Progressive Field en Cleveland, Ohio, cobertura especial Juego de Estrellas Grandes Ligas 2019. Así que póngase cómodo, porque a partir de este momento estamos contagiando con deportes a todo el mundo. ¡Jálalo! Con una marcada presencia de figuras latinas, aterrizamos en Progressive Field en Cleveland, Ohio, escenario de la edición número 90 del Juego de Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas, donde un equipo de luminarias de la Liga Americana derrotó con marcador de cuatro carreras por tres a sus similares de la Liga Nacional. En el encuentro, el dominicano Gary Sánchez se convirtió en el primer receptor de RD que alinea como titular en un All-Star Game. Sánchez pegó doblete en un par de visitas al plato con una anotación. Ketel Marte, titular de la intermedia por la Liga Nacional, también empalmó Tubey. Jorge Polanco consiguió un hit al cuadro que trajo al plato una vuelta, mientras que Carlos Santana terminó en blanco en tres turnos. Desde el montículo, Luis Castillo de los Rojos de Cincinnati retiró de uno, dos y tres en la parte baja del cuarto con dos ponches. Sandy Alcántara lanzó un episodio en blanco con un bateador abanicado. Shane Beaver de los Indios fue nombrado jugador más valioso del evento. El derecho trabajó en un episodio donde ponchó a tres hombres. Beaver se llevó como premio a su casa a esta tremenda nave. A la ofensiva, Joey Gallo de los Rangers de Texas pegó cuadrangular en la parte baja del séptimo, mientras que en la causa perdida, Charlie Blackmon también voló la cerca. El novato Pete Alonso se fue con Heath, que produjo dos carreras. El misil cubano Aroldis Chatman se quedó con el salvamento luego de ponchar a todos los bateadores que enfrentó en la parte alta del noveno. Bueno, una experiencia muy bonita para mí. Muy feliz de poder estar ahí detrás del plato, de poder compartir con otros jugadores de otro equipo, de poder quecharle a otros jugadores de otro equipo. Fue una experiencia muy bonita. Pude conectar mi primer día aquí en el Juego de Estrellas. Y nada, esperemos que venga mucho más. Fue una buena experiencia, tú sabes. Estar aquí en el Juego de Estrellas, disfrutando este momento. Lo que más me gustó de esto fue, te puedo decir que todo, tú sabes. Desde esta mañana en la alfombra roja con mi familia, hasta que empezó el juego, me disfruté el juego. Y más grande que ganamos. Claro, como te digo, dándole la gracia a Dios, ya que él me está dando la oportunidad de estar aquí, y dándole la gracia a mi equipo, los Marlins, que me dieron la oportunidad de venir aquí, representar mi país y a representarlo a ellos. Esperemos siempre que nos den la oportunidad, nosotros vamos a estar siempre batallando, siempre dando lo mejor de cada uno de nosotros y esperando la oportunidad. El Home Run Derby es el evento más popular de las actividades previas al Juego de Estrellas de Grandes Ligas. Por cierto, en la edición de este año, el dominicano Vladimir Guerrero Jr., montó un verdadero espectáculo con 91 cuadrangulares. ¡30 segundos! ¡Vladimir Guerrero Jr., dígale que no a esa pelota! ¡Vladimir Guerrero Jr. ¡El descanso! Los últimos 30 segundos, a ver cuánto puede sumar más. ¡Le quedan pies! En una competencia de home runes con ribetes históricos, el novato de los metros, Pete Alonso, ganó el Home Run Derby edición del 2019. Pero la noticia para todos los dominicanos fue el tremendo espectáculo de 91 cuadrangulares que montó Vladimir Guerrero Jr. Y me sentí orgulloso y yo sé que la familia mía también se siente orgulloso así. Era diferente como mi papá y ahora, ¿me entiendes? Era un día, ahora son cuatro minutos, es muy diferente. Y para esto, como dije, nadie tiene que dar consejos. Voy a ir, saca la pelota y ya. En el VP traté, me daban un minuto, cogí ese minuto para ver por dónde la bola podía salir, y ya fui con un plan de cómo hacer swing en el Home Run Derby. ¿Tú dirías el plan de participar si te invitan a otros Home Run Derby? Tengo que decir en el momento que yo esté, porque no te puedo decir ahora, termine ahora mismo. Si me invitan ahora mismo, yo no voy a ir, porque estoy... Pero no, tú sabes, el momento que decides, si uno puede ir o no. Latino Family Festival, el día familiar más grande de Massachusetts. Ven a disfrutar el domingo 4 de agosto en Fenway Park, Boston, con la participación de Tito el Bambino, Oro Sólido y Enclave. Latino Family Festival, domingo 4 de agosto, Fenway Park, Boston, auspiciado por Xfinity. Uniterra Driving School, clases de manejo los 7 días de la semana. Recuerda que en Estados Unidos, saber manejar un vehículo te abre las puertas a mejores oportunidades. Registra tu cita o appointment en el 978-682-0040 y 978-853-9285. Estamos ubicados en el 125 Jackson Street, Lawrence, Massachusetts. Uniterra Driving School. Sea que usted de aquí o venga de para afuera y no tenga como moverse, no me andes de realen con la calle como un pata por el suelo. Andes bien montado en un vehículo de Engel Renta Car. Nada más tienes que llamar al 809-612-3500. Y esa gente te caña en cola humo. Andes, quieras que tú te, te recogen, te dan un trato 1A y te entregan tu vehículo para que andes sin mente y cómodo, cómodo. Engel Car Renta está al lado del Aeropuerto Internacional de Cibao y nuestra sucursal al lado del Aeropuerto de Las Américas. Va a ponértela fácil, fácil. Y no tengas que mirar pa'l al lado. Llámalo 809-612-3500. Baquiande como un rer. Engel Car Renta. Se acabó la vela china a la hora de mandar. Porque con Giovanni Express seguro que va a llegar. De una cajita a un tanque a suelo dominicano. Con embarque puerta a puerta, problema solucionado. Por más de 15 años, Giovanni Express sigue siendo la número uno sin competencia. Llámanos en Boston al 617-780-4190. Y en Lawrence al 978-233-1425. Con Giovanni Express, seguro que llegas seguro. Hola, te habla Jeffrey Liliano desde Keller Williams Realty. Franquicia número uno en los Estados Unidos en bienes raíces. ¿Necesitas vender tu casa? Nosotros te podemos ayudar. ¿Quieres cumplir el sueño de tener tu propia casa? Llámanos, 978-828-9586. No importa en el estado que te encuentres, te podemos ayudar. Llámanos, 978-828-9586. O visítanos en el internet, KellerWilliamsRealty.com. ¡Virus Deportivo Cobertura Especial Juego de Estrellas Grandes Ligas 2019! Es presentado por... Latino Family Festival. 4 de agosto Fenway Park, Boston. Angel Car Rental. Jeffrey Liriano de Keller Williams Realty. Giovanni Express Chippy. Uniterra Driving School. ¿Qué tal amigos de Virus Deportivo? En esta oportunidad nos acompaña el titular de la primera base en la Liga Americana Juego de Estrellas 2019. Carlos Santana. Vamos a recapitular lo fácil. ¿Cogiste un año de vacaciones a Filadelfia? ¿Regresaste vía cambio a Cleveland? ¿Te seleccionaron por primera vez en tu carrera para los Juegos de Estrellas? ¿Como titular? ¿Fuiste al derbi y hoy vamos a jugar aquí? Lo que tú hablaste del año pasado, eso no fue una vacaciones, ¿no? No. Eso fue algo que yo aprendí mucho de eso, ¿me entiendes? No, tú sabes que esto no es fácil, nada en la vida es fácil. Con lo que pasó el año pasado, aprendí este año y gracias a Dios ha estado positivo. Oye, pero esto no deja de ser un sueño para ti. Lo hablamos ayer en el Media Day, lo hemos hablado en diferentes oportunidades. Primera vez en la carrera. Hay gente que juega 8 estrellas, 10 estrellas, pero el primero todo el mundo lo recuerda. Siempre, siempre. No tanto con los primeros, pero cada vez que tú vas, tú siempre lo vas a recordar, porque eso es algo diferente, ¿tú me entiendes? Esa es la pelota, ¿tú me entiendes? Lo que hay que es seguir y trabajar fuerte para ir el año que viene. Además de los blimpines que te quedan bien en el día de hoy, tú llegaste a este Juego de Estrellas por mérito propio. Claro que sí, trabajo duro, trabajo duro. Gracias a Dios, a la Major League, al equipo de los Reds, que nos dieron la oportunidad de estar aquí para darle lo mejor a cada uno de ustedes. El calor aquí está como a 100 grados, pero el calor del público es mucho más grande. Sí, claro que sí. Y más cuando la familia tuya está aquí arriba apoyándote. Óyeme, es algo impresionante. Pero lo que tenemos que hacer es disfrutar del momento, porque eso es lo que se quiere. Tú bien pudiste haber abierto este partido, pero vamos a disfrutarlo como quiera. Esto se queda en el corazón de ustedes. Claro, eso tiene que quedarse más que la primera vez. Más que la primera vez que venimos aquí al Juego de Estrellas. Y espero que sea uno de los muchos que vendrán. El calor está bueno. ¿Tú no viste tu lloradita cuando te convocaron al Juego de Estrellas? No, no, o sea, me llené de mucha emoción. Exacto. Me llené de mucha emoción, pero la reacción fue muy bonita. Una noticia muy buena, muy bonita, que llena uno de ánimo cada día más. En tu corta carrera, dos Juegos de Estrellas y uno como titular. Bueno, sí, me siento muy feliz, agradecido de los fanáticos que pudieron votar por mí este año. Y nada, esperaba venir a más. ¿Cómo es el ambiente entre tantas luminares? Bueno, muy bien, uno se divierte conociendo peloteros de otro equipo, disfrutando con ellos, es algo muy especial. Esta nominación tuya al Juego de Estrellas como titular despeja muchas dudas por relación al 2018. Bueno, sí, ya para mí el 2018 ya está en el pasado. Estoy enfocado en hacer mi trabajo este año, un sueño de poder seguir trabajando y mejorándolo en todos los aspectos del juego. Jorge, esto es un sueño. Primero vez en tu carrera, eres titular, después de un año difícil. Este es un momento increíble para ti. Así mismo, así mismo. Un momento increíble, pero gracias a Dios siempre, aunque hemos pasado por mucha baja, tú sabes, nos hemos mantenido positivos siempre y le damos mucho la gracia a Dios porque las cosas han salido bien hasta ahora. Un año tremendamente consistente a la defensa, con poder, con buen promedio, nada que envidiarle a nadie. Sí, así mismo, tú sabes, le doy crédito al trabajo, al trabajo que uno pone a diario, día a día y las cosas han salido bien. Oye, y tú tienes varios compañeros aquí en este juego de estrellas. Bueno, el caso de la máquina, José Berríos. Y lo vi en el foto de ahí. Cuando se hicieron la foto, estaban juntos uno al lado de otro. Sí, sí, así es. José Berríos, tremendo compañero y como todos saben, tremendo piche, al igual que Odorizo. Y en tu caso, ¿qué experiencia tú te llevas de aquí, de Cleveland? Me llevo mucha experiencia, tú sabes. Sobre todo, disfrutar, disfrutar con los compañeros de los otros equipos que estamos aquí juntos, tratar de llevarme lo más que pueda de ellos, tratar de aprender. Obviamente este juego de estrellas, pero viene en la segunda mitad de la temporada y Minnesota está jugando de forma alucinante. Sí, esperamos, esperamos seguir así en la segunda mitad. Vamos con la misma mentalidad, tú sabes, para tratar de ir a los playoffs y con Dios por delante posible World Series. Yo sé que tú estabas loco por ponerte ese uniforme con el parche de Lethal Game. Así mismo, así mismo, es un sueño hecho realidad. Si hay un jugador que ha llegado a este punto del All-Star Game a base de palos, méritos propios y un tremendo joseo, ¿eres tú? Claro que sí, contento. Yo creo que Dios me dio el talento para yo estar aquí. Me costó bastante estar aquí, pero gracias a Dios se me da la oportunidad. Voy a tratar de aprovecharla y a divertirme lo más que puedo. Es un sentimiento que no cabe en tu corazón en este momento. O sea, tú saliste de Seattle, vi a cambio, tu carrera aquí se entró un letargo, pero no sabemos cómo fue, te bajaron en las ligas menores, perdiste tu posición, regresaste a la grande liga con unos cuantos palos, por supuesto, y ahora estás en el All-Star Game. Claro que sí, yo siempre he dicho que Seattle, yo creo que se desesperó conmigo. Todas las ligas menores yo veo que he hecho batear. El 2016 no tuve un buen año porque parado el año entero lesionado, pues voy a seguir callando bocas, como yo digo siempre, tratando de mejorar todos los días, trabajando duro y tratando siempre de hacer lo que yo sé hacer, que es dar palos. Y se ve que tu trabajo es valorado por tu compañero de equipo, porque cuando fuiste seleccionado como titular en el juego de estrella, eso sí es una fiesta ahí adentro. Claro que sí, el equipo mío me quiere mucho, yo me llevo bien con cada uno de ellos, incluyendo al manager que me quiere bastante. Eso es lo que se quiere del equipo, recibí el apoyo de cada uno, yo creo que lo recibí bastante y cada uno de ellos creo que votó por mí. En todo este proceso, quizás tú has ganado algo. Cuando perdiste la posición de titular o que te movieron a los jardines, quizás fue un momento oscuro de tu carrera, pero eso te ha aumentado el valor en el mercado, porque tú eres un buen segunda base, eres un buen jardinero, eres un tipo que batea, corre, que puede desempeñarse en diferentes posiciones. Ellos me hicieron la pregunta que si yo podía jugar en el lado field también, para que lo ayude a ellos, porque ahí no hay un jugador así como yo, que pueda jugar en field y que pueda jugar a lado field. Y yo les dije que sí, que yo si estaba saludable yo iba a jugar donde ellos me necesiten. ¿Y cómo es este ambiente entre tanta luminaria y grandes ligas? Bien, encendido. Un momento que uno nunca va a olvidar. Me siento bastante bien de estar aquí delante de todas estas estrellas. De verdad que me siento bastante contento y esperar en Dios que este no sea el único, que sea el primero de muchos. Como yo le dije a Jorge Polanco hace unos minutos, tú estabas loco por ponerte ese uniforme. Gracias, gracias a Dios. Mira ahí, el número uno. All-Star Game, número uno. Estamos aquí, gracias a Dios. Trata ahorita de salir al 100% para traer la victoria. Ketel, mucho éxito. Disfruta este momento. Muchas gracias, hermano. Ketel Marte. Latino Family Festival, el día familiar más grande de Massachusetts. Ven a disfrutar el domingo 4 de agosto en Fenway Park, Boston, con la participación de Tito el Bambino, Oro Sólido y Enclave. Latino Family Festival, domingo 4 de agosto, Fenway Park, Boston, auspiciado por Xfinity. Uniterra Driving School, clases de manejo los 7 días de la semana. Recuerda que en Estados Unidos saber manejar un vehículo te abre las puertas a mejores oportunidades. Registra tu cita o appointment en el 978-682-0040 y 978-853-9285. Estamos ubicados en el 125 Jackson Street, Lawrence, Massachusetts. Uniterra Driving School. Se a que usted de aquí o venga de para afuera y no tenga como moverse, no me ande de realen con la calle y con un pata por el suelo. Ande bien montado en un vehículo de Engel Renta Car. Nada más tiene que llamar al 809-612-3500. Y esa gente te cae en gole humo. Andes quiere que tu te, te recoge, te dan un trato 1A y te entregan tu vehículo para que andes sin mente y cómodo, cómodo. Engel Renta está al lado del Aeropuerto Internacional de Cibao y nuestra sucursal al lado del Aeropuerto de las Américas. Va a ponértela fasi-fasi y no tenga que mirar pa'l al lado. Llámalo 809-612-3500. Bajeande como un Rer. Engel Renta. Se acabó la vela china a la hora de mandar porque con Joven Express seguro que va a llegar de una cajita a un tanque a suelo dominicano con embarque puerta a puerta problema solucionado. Por más de 15 años Joven Express sigue siendo la número uno sin competencia. Llámanos en Boston al 617-780-4190. Y en Lawrence al 978-233-1425. Joven Express seguro que llega seguro. Hola, te habla Jeffrey Liriano desde Keller Williams Realty, franquicia número uno en los Estados Unidos en bienes raíces. ¿Necesitas vender tu casa? Nosotros te podemos ayudar. ¿Quieres cumplir el sueño de tener tu propia casa? Llámanos, 978-828-9586. No importa en el estado que te encuentres, te podemos ayudar. Llámanos, 978-828-9586. O visítanos en el internet, kellerwilliamsrealty.com. ¡Virus Deportivo Cobertura Especial Juego de Estrellas Grandes Ligas 2019! Es presentado por... Latino Family Festival. 4 de Agosto Fenway Park Boston. Angel Car Rental. Jeffrey Liriano de Keller Williams Realty. Giovanni Express Chippy. Uniterrad Driving School. ¿Qué tal amigos del Virus Deportivo? Seguimos en la cobertura especial del Juego de Estrellas con The Big Boss, Daddy Yankee. Una buena forma de pasarse el tiempo y disfrutar este fin de semana del All-Star Game de Grandes Ligas. Sí, de verdad que la pasé bien, disfruté hasta ahora vacilando. De verdad que Papá Dios me consiguió uno de mis mayores sueños y es por primera vez jugar en un field de la Grandes Ligas. Tú tienes una gran comunidad de seguidores dominicanos que siguen a Daddy Yankee desde los tiempos de Cangri. Ajá, claro que sí. Muy contento de todos mis hermanos en RD, la pasión que le meten al deporte. He pasado por la finca y es increíble cómo desarrollan el juego allá. De verdad que le dan una chispa única al deporte. Así que felicito a toda mi gente de RD y a todos mis boricuas también que, oye, el Caribe se queda con el béisbol siempre representando. Dacha, tú eres una celebrity de verdad. Yo te vi en el juego de celebridades de Los Ángeles en Staples Center. Ahora te veo aquí en Grandes Ligas. O sea, tú puedes jugar todos los deportes. Vamos a ver si entramos al draft. Bueno, prefiero el béisbol, el softball. Tú me entiendes, el baquebol. Tengo que practicar un poquito. La canata se me hace un poquito difícil. No es fácil levantar estos mulos. Pero estamos ahí, estamos ahí. Ganamos el año pasado y este año por igual. Oye, Dacha, y en tu caso, y en el caso de muchas figuras hispanas participando en diferentes actividades, celebrities de los deportes profesionales, ahí Bad Bunny pasa vergüenza a juego de estrella de la NBA. Pero jugó, pero jugó. Jugó, lo que vale es que nos están incluyendo en todos los medios. Antes no nos incluían y ahora nos están incluyendo. Estaba Daddy Yankee, estaba Anuel, estaba yo. Estaba ella. En este momento, la Miss es increíble. Así que será hasta la próxima. ¡Que la pasen bien! ¡Contagiando con deportes! ¡A todo el mundo! ¡Hálalo! To be great, you have to have talent. You have to have work ethic. You have to have the desire to be great. That's when they become the superstars. Open up my eyes to the sun on my skin. Trying to get buck wild so I hit up my kin. We down to go somewhere to pull off last night again. They know our sides of the bar. Our man gave us a regular. Who has the sauce sweet? Who brings the ginger to the floor meat? Who has the kids all hype? Up to your mom and down to your wife. Watching him this year, I truly think he's starting to understand. You're talking about one of the most consistent players in all of baseball. Who has the kids all hype? Who keeps alive all night? This ball is gone! You've got to be kidding me! Yes! 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 He's the total package. He can do a little bit of everything. Steals bags. And it's over! Switch hitter. No doubt about it! Man, does he have some slick hands. Who needs a glove? Get out of here, bro! And down! And he makes the catch! Who keeps alive all night? That's the kind of guy you needed and I think. He's got him! Strike three! Game over! This game is over! Who has the sauce sweet? Who brings the ginger to the floor meat? Who has the kids all hype? Up to your mom and down to your wife. Who keeps alive all night? When you're hot, you're hot. What a year he's having! Are you kidding me? Oh-ho! This could be it! It could be it! No doubt about it! Well, he is absolutely on fire. Whoa! That was beautiful! They needed a moment! They got it! You're gonna see this one on the highlight reel. Don't make any plans to be in Cleveland for the All-Star Game. This is going to be one thrilling event.